ya lo tengo instalado ahora tengo la zona del patio de estallar la ropa más fresquita bien amigos este es el adhesivo que hemos utilizado para la base de nuestro sombrero giratorio ms hybrid es un adhesivo muy potente de one bone y gracias a su colaboración he hecho la instalación de nuestro sombrero giratorio de nuevo gracias a one bone